¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Sun Tzu y Sun Hian en Wulon Fallen Dynasty. Este es el décimo tercero de los jefes del juego y lucharemos contra él en el campo de batalla secundario de tal palo tal astilla. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!